Vamos a hablar un poquito de un estudio que ha llamado mucho la atención el día de ayer, el día miércoles. Se dio el vamos, se dio la luz verde al primer desafío humano en la era del coronavirus. ¿Qué significa esto? En Reino Unido se permitió hacer examen e infectar a personas sanas con el virus, con el SARS-CoV-2. No se había hecho esto nunca en la era del coronavirus porque sabemos que este es un virus que puede provocar la muerte, para el cual todavía no hay un remedio o un tratamiento 100% eficaz. Por lo tanto no se había tomado la determinación de hacerlo. Sin embargo, ahora se decidió, junto al Real College de Londres, también trabajando con el Ministerio de Salud de Reino Unido, tomaron esta decisión, varias universidades van a estar participando junto a un laboratorio que es especialista en este tipo de estudios in vivo. Se llama Con Personas Vivas. Esto se ha hecho antes con el cólera, con el tifus, se ha hecho con la influencia, se ha hecho con el virus incisial, que se infecta a personas sanas para ver cómo se comporta la enfermedad vivo, con diferentes patógenos. La diferencia es que no se había hecho en este caso con el coronavirus, porque insisto, es un virus que es potencialmente letal. Para esto se van a elegir algo así como 90 personas en un estudio que comienza la próxima semana, 90 personas que van a ir entre los 18 y los 30 años. Cosa muy importante, Claudia, porque sabemos que este virus en esas edades, al menos, produce menos problemas graves, menos enfermedad grave y, por supuesto, también menos muertes. Se van a elegir con mucho, mucho cuidado. Cada uno de los candidatos se va a estudiar su Estudial de Salud también para saber y ratificar que, más allá de lo que ellos digan, no tengan ninguna condición de salud crónica, ninguna comorbilidad que a lo mejor no esté diagnosticada y que pueda generar la muerte. Lo importante es la seguridad de estos voluntarios. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué se va a hacer esto? ¿Por qué se va a infectar a personas sanas? ¿Qué pueden saber a través de este mecanismo respecto de la enfermedad que no podamos conocer por los métodos tradicionales? Bien, se lo preguntamos a un destacado virólogo nacional. El virus de la COVID-19 plantea un desafío especial, debido a que es un virus nuevo, para el cual aún no hay tratamientos altamente eficaces y que, en algunos casos, puede provocar la muerte. Por tanto, para realizar este estudio, se debe entregar a los voluntarios un consentimiento informado sobre todos los riesgos que esto implica. Pero, además, al diseñar este estudio, se han minimizado al máximo los posibles riesgos para los voluntarios, de manera que la relación costo-beneficio justifique que este estudio se lleve a cabo. Para ello, se trabajará, por ejemplo, con un grupo de 90 voluntarios adultos entre 18 a 30 años, que es el rango etario que presenta menos complicaciones en adultos. Además, se trabajará con una de las variantes que circuló al inicio de la pandemia en Reino Unido, en marzo del año pasado, la cual presenta menos riesgos para la población más joven. El equipo a cargo espera conseguir una mayor comprensión de la enfermedad de la COVID-19. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad mínima de virus necesaria para que una persona se infecte? ¿Cómo es en detalle la respuesta inmune durante la infección y en el tiempo después de la infección? Estudiar los mecanismos de transmisión del virus y qué factores podían influir en este proceso. Y también evaluar qué vacunas y tratamientos son más eficaces contra el virus. Es muy importante destacar, Claudia, que para este estudio se va a utilizar una variante de las primeras que llegaron a Europa. No de las variantes nuevas, no de las variantes mutantes que son más peligrosas y que todavía están generando mucha alarma. Van a ser de las primeras variantes. Y lo segundo es que muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué no se sigue haciendo el estudio tradicional? ¿Por qué hay que infectar a alguien sano? Y tiene que ver también con la cantidad de personas que se están enfermando a raíz de las campañas de vacunación. Por lo tanto, el virus ya no está tan presente como antes, que era muy sencillo hacer un estudio porque había mucha gente expuesta al virus. Eso va a ir disminuyendo. Así que probablemente este sea uno y el primero estudio, pero van a seguir muchos más estudios en vivo, como se llaman.